Ay, que Quiriqui cantaba siempre mi gallo Ay, que Quiriqui a la hora del corral Cuando me pongo a cantar el gallo de mi vecina Ya va, ya, se pilla con los pinos Por este ritmo, el tropical Ay, que Quiriqui cantaba siempre mi gallo Mirini se ponga a cantar Por este vi me lleva Mi Quiriqui que le vas a brelar Ay, lo que tiene, se quedó con tolerar Esa me luchó con tolerar Ay, que Quiriqui a la media de campontá Ay, que Quiriqui cantaba siempre mi gallo Música Niño Dios ha nacido ahí en el barrio Santiago Música Niño Dios ha nacido ahí en el barrio Santiago Vení gitana, vení corriendo y traerle ropita al niño que hace frío y está llorando ay ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y te lo aplico Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, y ahora sí que te quiero Y triste veo, y triste veo, y triste veo Que en agua a la calle se acabale, que en agua a la calle se acabale Ay, que te quiero, yo me lavo, yo me lavo Ya 8 de Concesión, 13 de Santa Lucía Ya 24 de Hermes, tocan misa de París Ay, para Belén, que caminaba la Virgen María Con su patria, el señor Chávez Te quiero, que te quiero Ay, con la gran fantasía Ay, con mi niño, eso es Ay, que te quiero, ay, que te quiero Ay, que te quiero, ay, que te quiero Ay, que te quiero Ay, pero de rabia yo quiero Ay, pero de rabia yo quiero Ay, disparate, que disparate Diste que quería robarte con un pie Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ay, ahora sí, que te quiero Ay, que te quiero Ay, ya también, Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí Gracias.